¿Qué onda we? Ya ve, no nomás es pedo de motor we, ya ve. ¡Qué rey! ¿Qué onda, brother? ¡No, vamos a argo aquí allá! ¡Iguanta, dale! Tomá, haga coroba, pues, y se suelte esa mare we. ¿Lo que es? ¡Vaya o lo que esta gente va a andar acá? Sí, sí. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ayúdame, ayúdame, ayúdame! ¡Ayúdame, ayúdame, ayúdame! ¡Ay, ay, ay! ¡Eh, eh, eh! ¡Está bueno, wey! ¿Por dónde entraron, wey? ¡Ahí, wey! ¡Ahí, wey! ¡Ahí, wey! ¡Ahí, wey! ¡Le afloje, wey! ¡Y luego este vato te quiero sacar igual, hermano! ¡Y luego este wey vino a sacarme igual, wey! ¡Ahí, wey! ¡Ahí, wey! ¡Me gusta! ¡Ahí, wey! ¡Ahí, wey! ¡Ahí, wey! ¡Para que el otro día! ¡No le bajamos de liar a las llantas! ¡Y le damos como que todos los sin el! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué es que te traigo motor nuevo? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oye, wey! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Oye, chirri! ¡No pudiste ver el motor, wey! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Gira, wey! ¡No los motores no los hagan cerebro, wey! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya, ya! ¡Ya vengan los locos pero suelante está bien! ¡Ja, ja, ja! ¡Cara, ya, ja! ¡Carla, Manuel! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Noồ! ¡Estaba muy pirata, wey! ¡Ya, ya necesitabas cambiarla! ¡Ya! ¡Lleja ya, wey! ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias!